Entonces, tenemos a Pagano que nos viene con Bactria y vamos a tener enfrente a Iron que nos viene con Masilia. ¿Quién quieres presentar? Valen. Pues la verdad no tengo ninguna predilección, no sé, lo dejo a tu antojo. Pues mira, voy a presentar a Masilia y tú luego presentarás a Bactria, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues Masilia nos ha venido aquí, pues también en una formación así en punta de lanza, pero sin la punta, claro. Y delante vamos a tener dos unidades, vamos a tener dos libertos de leva. Detrás vamos a tener dos óplitas masilianos para acompañar. Detrás vamos a tener otros tres unidades, esta vez van a ser guerreros con hacha. Luego ya se abre un poco más en dos grupos de dos. Vamos a tener aquí dos espadachines con coraza y en el lado de la derecha me imagino que también otros dos espadachines con coraza. Y detrás de estos espadachines tenemos unos guerreros con tureo y lanza masilianos. Un total de dos unidades. Y luego ya viene la caballería en el medio. Ah, no, pensaba que era el general. Ah, no, el general, mira, se me ha pasado. Está delante, es un óplito masiliano, efectivamente. Detrás pues vamos a tener en medio unos lanceros IPUs, caballería de carga. Luego por el flanco izquierdo vamos a tener caballería masiliana. Y por el flanco derecho vamos a tener esta vez dos unidades de caballería masiliana, que es caballería media. De melee, a mí me gusta muchísimo. La masiliana, eficaz, la verdad. Y barata. Por el precio que tienes, que es eso. Bastante eficaz. Y nos viene aquí masilia así en una especie de punta de lanza, pero sin la punta, ¿sabes? Pero así... Sí, sí, como en pico, ¿no? Como que viene a ser un pico, sí. En un pequeño bloque comparado a Bactria, que vemos ahí enfrente, que está bien estirada. Y bueno, pues adelante, Seti. Vale, ahora, otra vez que me equivoco. ¡Fishap, fishap! Pues nada, vemos aquí Bactria, una distribución, a diferencia de Masilia, mucho más estirada. Como podéis ver, una línea mucho más larga. La cual la compone una unidad central, o un eje central de proyectiles, compuesto por dos, tres, cuatro de honderos orientales. Y en cada flanco de toda esa línea larga de honderos orientales, tenemos delante dos unidades de lanceros orientales. Luego, detrás de los honderos, ya a modo de frontline, nos ha distribuido Bactria. Uno, dos, tres, cuatro y cinco batallones de espadachines con coraza. Después, entre cada dos grupos de espadachines, en medio, nos ha dispuesto caballería. La cual está desde la izquierda, tenemos uno, dos, tres y cuatro unidades, o grupos de nobles Bactrianos. Caballería de nobles Bactrianos, que son la repera también. Caballería muy bestia. Y en medio, justo de toda la formación central, está el general con caballería real Bactriana. Que esta es de choque. Parecida a la Ipeus. Más potente, ¿no? Me parece. Muy potente, muy potente. Y a los flancos, tanto izquierdo como derecho, nos ha puesto caballería de proyectil. Tanto a la izquierda como a la derecha, dos grupos de arqueros a caballo mercenarios escitas. Están de cuatro. Buen ejército, ¿eh? Sí, muy buen ejército. Esa caballería. Sí, bastante caballería de carga, bueno. Y los nobles. Conociendo a pagado, ya me espero un poco a una carga, a una carga. Y luego envía su infantería. Yo me imagino ya cómo va a desarrollarse, pero me voy a esperar a los acontecimientos. Bueno, pues cuando estés listo, ¿vale? Le damos. Cuando me digas. Pues ya. Vamos a ir. Aquí no tenemos cuenta atrás, picho. Aquí hacemos las cosas a la manera gotiliana. Y se acercan los arqueros, sí, ahí arriba se acercan los arqueros. Masilia que tira para todo recto, en verdad, porque está lo más alto posible. Un poco más y... Va a querer ser organizado y se pone dispuesto frente al enemigo. Sí, va a querer subir un poco. Sí, claro. Efectivamente creo que Masilia avanza, avanza. Quiere aprovechar ese... Mastigan, ¿eh? Mastigan bien. Esa ventaja, sí. Ya tenemos aquí los arqueros, ¿eh? Sí, sí. Contra la caballería masiliana. Han acabado con 16 ya. 17. 20 ya. Y por el otro lado suben las otras dos, ¿eh? Las otras dos caballerías ercitas. De hecho, van a ir bastante atrás, ¿eh? Van a ir a escaramucear, me imagino, por aquí detrás. Para ir molestando la formación de Masilia. Masilia que sigue avanzando. Quiere esa ventaja de terreno. Y Bactria que sube, que sube todo lo rápido que puede. Ojo, 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 ojo. Uuuh, ya tenemos aquí los ercitas, ¿eh? Del otro lado que están disparando aquí en a los Tureo. Masilia no se puede. Ojo, 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 son peligrosos, ¿eh? Pedazo de escudos que tienen. Me encantan. Están muy chulosos. Es un escudo celta total, ¿eh? Ojo, ojo, sus Tureo. Que lanzan jabalinas. Uf, 11 bajas. 12. Casi nada. Aún así, ¿ves? Masilia se ha colocado de tal manera que tiene ventaja de terreno. Yo la utilizaría antes de que Bactria pueda reaccionar. Aún así, ¿ves? Aún así, ¿ves? A ver, a ver, ojo, porque está ahora justo detrás. Y quiere disparar a los Ipeus. Lógico. Sí, pero hay que tener cuidado con esos Tureo, ¿eh? ¿Vale? En esos Tureo masilianos. Lo que estoy viendo es que es verdad que masiliano tiene proyectil y eso puede dificultar las cosas contra los proyectiles enemigos. Pues cierto, mira. No tiene ningún... No me he fijado. Yo tampoco. Ahora que... Ningún proyectil. Ningún proyectil. Ni una, ni una. Envía su caballería por abajo. Envía su caballería por abajo. Tenemos la caballería masiliana que quiere cargar ahí al proyectil de Bactria. Pero Bactria viene con su caballería noble, Bactriana. Y huyen. Huyen los masilianos. Ojo. Estoy intentando provocar al personal, pero sí ya sale la... Sí, sí, sale la respuesta rápida. Ya tenemos los honderos, ¿no? Los honderos orientales ahí disparando un poco. Sí, tenemos proyectil aquí. Mercenarios galos. Ah, no los habíamos visto. No los habíamos visto, pero hay por lo menos dos unidades ahí de galos arqueros. Se han vuelto a esconder. Esa es su especialidad. Anda, sí que trae... Ya me parecía curioso, ¿eh? Pero sí que trae proyectil. Y eso que no me había fijado ya en la primera... Claro, a mí me extrañaba a Gotti. Yo digo, ¿cómo puede ser, tío? Avanza Masilia. Lo que pasa es que se tendría que abrir un poco más, creo yo, la línea. Porque si no, le va a poder rodear Bactria, aunque esté cuesta para arriba. Fíjate, Franco, derecho, Gotti. Donde tiene acumulada toda su caballería... Está aniquilando a los masilianos, ¿eh? La caballería masiliana. Con los arcos. Los escitas. Fíjate, ese grupo le quedan 13. Uh, sí, 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 sí. Uf, la caballería masiliana aquí. La Ipeus que ha empezado aquí también a caer. Y envía, pues, a otra caballería masiliana. Pero no sé si es buena idea, ¿eh? Los intenta espantar, pero... Es que ahí es donde le haría falta a Beso. Ah, eh. Y Pagano aquí se toma su tiempo. Sabe que su caballería es más rápida. Ha reagrupado ahora a los otros dos escitas. Va a tener a los cuatro grupos ahí en el flanco. Táctica aparta. Ojo, ojo. Uy, ese grupo va a... A cosarlo, a cosarlo. Ahí viene la otra caballería que había puesto ahí. Sí, sí. La masiliana que viene bajando rápidamente. Pero parece que el... Masilia tiene la ventaja del terreno, pero parece que no sabe cómo utilizarla. Creo que la microgestión de la caballería le está saturando un poco. Eso también. Y puede que esas cuatro unidades de arqueros escitas estén sacando un poco de quicio. Cuidarín aquí que se acercan demasiado. Uy, uy, uy. Sí, efectivamente. Sí. Fíjate que Pagano está ahora como moviéndose hacia lo que es el flanco izquierdo de Masilia. Mira, mira, mira. Ahí tenemos los arqueros. Los arqueros galos. Tres unidades que acaban de salir de la nada. Están acribillando, eh. Sí, sí. Están acribillando ahí a los honderos. Es que esos arqueros galos son muy buenos, eh. Están acribillando a la derecha. Están acribillando. Mira, mira qué destroza están haciendo. Ahora están disparando a la caballería bactriana. Imagino que querrán hacer algo de baja. Pero fíjate la táctica de Pagano, eh. Sí, sí. Se le ha puesto el lateral. Está Masilia que intenta rehacer su línea. Pero sí, sí. Creo que Pagano lo que quiere es atacarle por ahí por el flanco. Sí, sí. Yo intuyo que el grupo de la izquierda de Pagano querrá bloquear el centro de Masilia. Y su flanco rodeará por la izquierda de Masilia. Ahí vienen los guerreros con hacha. Pagano decide retirar los lanceros orientales que no tienen nada que hacer contra ellos. Nada, nada. Uh, choque de caballería ahí. Caballería contra los libertos de leva. Ahí tenemos los espadachines con coraza que disparan sus jabalinas. Y ahí va una carga de infantería posterior. Táctica de Pagano. Ah, y hay unos arqueros escitas, eh, por parte de Bactria que huyen. No me he fijado en cómo, pero sí. Uh, ¿quién está derrotado? No me he fijado. Ah, los turistas. Uh, y el general que viene. Mira la caballería real Bactriana que viene aquí a cargar esos espadachines con coraza. En medio aquí han ganado su combate contra los libertos de leva. Pongo ahora al centro, eh, lo que es la zona principal. Ahí están los primeros embistes. Los de hacha contra la caballería Bactriana. Madre mía, qué carga de eso. Sí, 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 envía su caballería ahí Pagano para destrozar las líneas, retrocede. Y a continuación la infantería. Rompe línea, desgaste y padre, sí. Y ahí vienen los espadachines con coraza. Qué locura de combate, por Dios. Ahí están los espiritas maselianos, eh, haciendo formación de falange. Maselia se repliega. Sí, se repliega, pero aún así es que Pagano ha conseguido aislar, eh... Sí, el flanco, sí. Y él le sigue presionando, eh, aunque se repliega, sigue presionando. Ahí vienen los espiritas detrás para disparar. No olvidemos que Maselia aún le quedan tres grupos de caballería por su flanco derecho. Tenemos esos Tureo, eh, los Tureo que van a caer frente a los nobles Bactrianos. Ahí están los otros Tureo disparándoles. Uh, bajas, bajas. Les carga a los orientales, sí. Pero poco van a hacer los orientales ahí. Ah, sí, ha conseguido aislar ahí algunas unidades de Maselia. Están como luchando por bloques, ¿te das cuenta, Boti? Como la antigua legión romana, ¿no? Primera línea, segunda línea, está viendo como... Está muy escalonado el combate, muy escalonado. Pero tenemos Maselia ya que se ha quedado casi sin caballería ya. Sí. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Le quedan... Aquí 43 de caballería Masiliana, por lo que puedo ver. Ah, sí, sí, detrás. Y los Ipeus. 75 Ipeus. Uy, esa carga ahí de la noble... Guau, que va a destrozar ahí a esos guerreros con hacha. Nos ha destrozado. Vienen los Ipeus por detrás. Pero la carga no será tan efectiva. Sí, ahora manda otro de refuerzo. Y va a cargarle por el flanco a los hacheros. ¡Uy, con esa carga! Esa carga también ha roto. La Masiliana está cayendo. Fíjate que Najuel la ha rodeado otra vez por detrás. Es pagano, es pagano, no es Najuel. Ay, perdón, 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 perdón. Está rodeándolo. Mira, mira, por detrás que viene a cargar ahí los escitas que vienen ahí a los arqueros. Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. Los está rodeando de manera. Están sufriendo, eh, los de Masiliana. Están sufriendo, la verdad. Está perdiendo su proyectil. Dos unidades ahí atrás que acaban de huir. La caballería Ipeus que carga ahí también contra el proyectil de Bactria. Pero ahí viene el general, acompañado con caballería real Bactriana. Es que cuerpo a cuerpo se machacan a los Ipeus. Madre mía, sí, sí. Madre mía, qué puta. Pero aquí han interceptado los Ipeus. Uy, viene otra caballería noble Bactriana por detrás. Esa Ipeus ya no le queda mucho. No, 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 no. Hay una Masiliana que había cargado aquí contra otros arqueros detrás. Pero está siendo derrotada por una Bactriana noble. Aquí tenemos la Masiliana que ya acaba de huir. Tenemos dos unidades Masilianas a punto de huir también. Que son unos guerreros con hacha aquí y los lanceros Ipeus. Efectivamente, tenemos otra. Guerreros con hacha aquí a punto de huir. Se está poniendo la cosa a favor de Bactria. La verdad. A Bactria aún le queda bastante caballería. Aún le queda proyectil. Y algunas unidades... Uf, sí. Y ahí viene a cargar contra esos guerreros con hacha que sí que van a desaparecer. Habrán aguantado casi hasta el final. Esos guerreros con hacha que vienen por detrás. Pero creo que no va a ser suficiente ya, sí. Fíjate cómo lo está aislando, ¿eh? De una manera muy clara. Cómo está haciendo pequeños núcleos a los que luego responde con dos... Pues esto se va a acabar ya, vale. ¿Siete segundos? ¿Cómo puede ser que se acabe ya? Porque están huyendo tres unidades y creo que aquí habrá decidido Iron... ...retirarse, efectivamente. Y aún así, victoria pírrica. Aún así, victoria pírrica para Bactria. Sí, sí. Te lo iba a decir que pírrica seguro, porque había mucha baja. Pero... Oye, sí, Masilia. Es que Masilia yo creo que ya lo tenía perdido, la verdad. Entonces creo que aquí ha decidido Iron parar la masacre. Por así decirlo. Podría haberle infringido más daño, pero... Pero, hombre, mira. Los números hablan... Mira, Pagano nos ha desplegado 2320 y ha perdido 1163. Iron ha desplegado 2760 y ha perdido 2024. Venía con bastante más gente y ha perdido casi el doble. Cabe destacar del lado de Bactria tenemos la caballería, que ha hecho buen trabajo, la verdad. Tenemos el general a 181. Tenemos luego caballería noble Bactriana a 130, 105. Los escitas, 266. Esos eran los que han cazado ahí detrás los arqueros. Sí, los arqueros, sí. 164. Y tenemos los espadachines, que hoy han cumplido su función, la verdad. 151, 125, 147 y 116. Y del lado de Masilia, pues vamos a tener un Tureo a 140. Vamos a tener otro espadachín a 115 y una de lanceros y Peus a 125. Y unos arqueros no están mal. A la 90 y 98 tampoco están mal, pero lo demás no ha podido hacer gran cosa. La verdad es que lo ha manejado muy bien la batalla Pagano. Sí, sí. Ha ido empujando, empujando, rodeando, empujando con calma. ¿Les ha tomado con calma? No tenía el terreno. Ha dicho, lo voy a hacer de otra manera y poco a poco, con más calma. Y oye, aquí tiene su victoria, pues, pírrica para Pagano.